Existen videos importantes que sin duda dejan una buena enseñanza, otros simplemente pasan sin dejar algo bueno o malo, pero lo que veremos a continuación no solo se volvió viral, sino te dejará impactados sus mensajes. ¿Qué es salvemos a Ralph y por qué todo el mundo habla de eso? Muy posiblemente ya viste el video de Ralph y como a todos te hizo sentir el corazón un poco triste, pues es casi imposible no conmoverte por su historia y así reflexionar respecto al uso de animales para realizar pruebas de laboratorio. Ralph es un conejo que protagoniza un video que se volvió viral. Se trata de la campaña Save Ralph de la Organización Humana Societ Internacional, de la cual se narra la historia de un conejito que pertenece a una familia de animales de laboratorio. Ralph ha perdido un ojo, no escucha bien y tiene quemaduras en la espalda debido a las pruebas a las que ha sido sometido. Mediante este corto se busca crear conciencia y erradicar la crueldad animal en los laboratorios de cosmética. En México esta campaña es impulsada por la ONG Te Protejo, la cual lanzó una petición de Chan.org para erradicar la crueldad animal en laboratorios. La realidad es que durante muchos años la industria de la cosmética y otras han usado animales para detectar en ellos posibles reacciones alérgicas en los ojos, piel y más, mediante prácticas que resultan muy dolorosas e incluso fatales para dichos seres vivos. Sin embargo, también es cierto que esto ha ayudado a crear productos más seguros para los seres humanos, pero el precio ha sido demasiado elevado. Y justo por esto, se busca que se modifiquen las prácticas que involucran la crueldad animal. Por otra parte, existen algunos laboratorios que si bien hacen pruebas con ellos, son cruelty free, pues aseguran el bienestar del animal, el cual se logra si cumplen aquellas condiciones en las que se satisfacen las necesidades físicas y de comportamiento de un ser vivo. Estas deben garantizar las condiciones adecuadas de alojamiento, temperatura, humedad, iluminación, ruido, de nutrición, acceso al agua y a la comida, y de sanidad, higiene y prevención y control de enfermedades. Como sabes, la oferta en el mercado de los cosméticos es casi infinita, pero la buena noticia es que cada año se crean marcas de maquillajes libres de crueldad animal, y muchas de ellas son más éticas e inclusivas, aunque en muchas ocasiones esas son más caras y el público no puede pagarlas, lo que hace un círculo de nunca acabar y seguir usando la especie animal. Así que intentemos hacer un poco de conciencia y salvemos a nuestro planeta. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.